El objetivo puesto en foco La luz es el aire que respira el diafragma Julio Leyva las captura Fotos Fotos Donde la palabra Revela una imagen Fotos 2001 La imagen es de un video gareño Marita Verón tiene a su V Micaela en brazos El que filma dice Hola Marita, hola Marita no contesta Solo sonríe La sonrisa, eterna Foto 3 de abril, 2002 Marita Verón va camino a la maternidad de Tucumán Una vecina enfermera le hizo un contacto con su novio Empleado del hospital Para colocarse hundió Ese día, Marita desaparece Foto Susana Trimarco, su mamá Comienza una incansable búsqueda Piensa que realmente está perdida Hasta que recibe un llamado al tercer día Marita fue secuestrada en un remis de la empresa Cinco Estrellas Uno manejaba Dos se bajaron La golpearon Y la metieron adentro del auto Foto Una semana después Plaza de Tucumán El papá de Marita Camina y es frenado por una señora Que se dedica a la prostitución Le dice Yo sé lo que le pasó a esa chica La secuestraron La vendieron por 2.500 pesos A cambio de droga La llevaron a La Rioja Para prostituirla Susana y su marido Comienzan un largo camino Foto Comienza la búsqueda desesperada Comisaría séptima Susana La encuentra llena de policías Y de trabas Que las ruedas del patrullero están pinchadas Que no hay tinta para tomar denuncias Que no hay personal En la fiscalía No sacan los allanamientos La palabra no Aturde los oídos De Susana Foto Trimarco Se pasa horas en los tribunales Su nieta Micaela Duerme en los ventanales Trimarco Se pasa horas En la casa de gobierno Su nieta Micaela Duerme a su lado en los bancos La abuela Y la nieta A todos lados Juntas Foto Trimarco Sabe que los remises 5 estrellas Son de los hermanos Ale Y que tienen una flota de 3.500 autos Los mismos Que eran veedores de la ciudad Contratados por el gobierno de Miranda Susana Se da cuenta que no solo tiene que enfrentarse a los escuestradores Sino a la policía Al poder judicial Y al poder político Susana Contratados Foto La Rioja Cabaret del desafío Trimarco Logra concretar El primer allanamiento El cuadro Es desolador Una cumbia Revienta a los parlantes Luces rojas Humo Allí trabajan 60 chicas Marita No está Susana dice La que está contra su voluntad La podemos ayudar Cuatro chicas Salen corriendo hacia ella Una de 23 Y tres menores La abrazan Lloran Le suplican Sáqueme de acá Foto Anaí La de 23 Le implora No me deje aquí Porque la misma policía Me va a volver a entregar Susana Se la lleva a vivir con ella Anaí Le cuenta Cuando ustedes Iban a venir a hacer allanamientos La semana pasada Marita estaba aquí Yo estuve con ella Durmió conmigo Yo la vi Pero el comisario Ordenó sacar a su hija Y a otras menores Para Chamiscal Para esconderlas El juez Le avisó Susana Llegó tarde Foto Fiscalía Anaí declara Los allanamientos Se suceden Llegan a 175 Entre distintas provincias Pero la mayoría Eran avisados Y no encuentran nada La protección Estaba bien paga Foto Primarco Decide emprender la búsqueda sola Toma coraje Saca las garras de madre Se disfraza E ingresa prostíbulos Recorre tuburios A lo largo del país Se hace pasar por proxeneta Para comprar chicas Se las paran en fila Y en ropa interior Esta vale tanto ¿Cuánto me pagas por esta? Esta tiene tal edad Una a una La fue rescatando Sola Recuperó A 129 víctimas Foto Todas Le cuentan la misma metodología Nos pegan Nos drogan Nos violan Nos sacan el ENI Nos hacen pasear por el frente De la casa de nuestras familias Y nos dicen que nuestros padres Pueden sufrir un accidente Cuando el cuerpo No nos da más Después de atender 40 clientes Nos hacen consumir cocaína Para seguir trabajando Parece una película Pero es argentina Foto Distintas víctimas Le cuentan que vieron a Marita Una puñalada a la espalda Siete puntos detrás de la oreja Pelo teñido de rojo Ojos azules De color artificial Un niño en brazos Así describen a Marita Verón Así describen a Lorena Como la llamaban Los proxenetas Foto Año 2006 Susana inaugura La Fundación María de Los Ángeles La Casa Verde La que asiste a las víctimas Y la misma Que llega a rescatar A 800 mujeres Foto Susana recibe Tres atentados Contra su vida Y cientos de amenazas En la puerta de su casa Siempre hay una custodia policial El policía Lleva a su nieta Micaela A la escuela El policía Lleva a Micaela A la casa de sus compañeras Si Micaela Quiere jugar en la plaza El policía la acompaña Y juega con ella Foto 2007 La Casa Blanca de Estados Unidos La premia como mujer de coraje 2008 Logra la ley de trata E inspira La telenovela Vidas robadas 2010 A su compañero de toda la vida Le estalla el pecho Su corazón No aguantó más El papá de Marita Se fue sin encontrarla Foto Febrero 2012 Comienza el juicio Tres acusados de La Rioja y Tucumán Y 150 testigos La investigación personal de Trimarco Llegó a los principales imputados Los hermanos Gómez Y su madre Al banquillo como los encargados De administrar Un local en La Rioja Donde habría sido trasladada Marita Para obligarla A ejercer la prostitución La justicia parece estar cerca Foto Andrea Una víctima Declara que se encontró con Marita En ese prostíbulo Andrea No paraba de llorar Marita le dice No llores Te van a matar Esta gente Son asesinos Mirá lo que me hicieron a mí Me violaron Y me obligaron a tener a este niño En la sala Todos Abren los ojos Foto Según las testigos El chinga Gómez Embarazó a Marita Y la convirtió en su mujer Era una doña En la jerga Es tener marido Tener dueño Tres de las testigos Declaran Que vieron a Marita Con un bebé en brazos Foto Micaela La hija de Marita Ya tiene 13 años Da su primera entrevista Su aspecto Es de niña Y sus palabras De mujer Quiero que le den cadena perpetua No que muera Que sufran Lo que yo sufrí Foto Pasaron 10 meses de juicio Una hilera de policías Separa a los acusados Del público El calor tucumano Es sofocante Los tres jueces Se sientan bajo la cruz Susana Se sienta con los abogados La secretaria Procede a leer la sentencia Pero antes Hace un largo suspiro Que quiebra el silencio De toda la sala Foto La secretaria del juzgado Dice la palabra Absolver Y se le quiebra la voz A Irma Medina Y así Uno a uno Son absueltos Los 13 acusados Que se abrazan Sollozan Y rompen en llanto La mamá de Miguel Brú Escupe Un hijo de puta Susana Trimarco Tiene el rostro serio Los ojos abiertos Está inmóvil Su grito Es silencioso Foto Uno de los abogados Recibe un mensaje de texto Es de una víctima de trata Que no conoció a Malita Dice Fuerza doctor Hoy Todos somos Malita La justicia Es una mierda Para ellos Somos unas putas Y nada más ¿Quién le crea una puta? Ese Parece ser El nudo del veredicto Foto Las marchas Se suceden en todo el país Critican el fallo De todos los sectores El ministro de seguridad Tucumano Renuncia Pide el juicio político De los jueces Trimarco Entre micrófonos Dice Hay que sacar la basura Para que Tucumán florezca No voy a parar Hasta que estos delincuentes Estén Donde tengan que estar Foto Ya pasó un año el juicio No hay nadie preso Los magistrados Uno a uno Se fueron retirando Para evitar el juicio político Los alé Están enjuiciados Por lavado de dinero Susana Trimarco Sigue buscando a su hija Micaela Verón Sigue buscando a su madre Abuelas, nietas Siempre juntas Foto Marita Verón Una foto De Susana Trimarco Una mujer Que busca justicia Por todas las mujeres Pero no hay nadie preso No hay nadie preso No hay nadie preso No hay nadie preso Gracias por ver el video